Pero cuando el receptor no acepta la información que queremos proporcionar o aportar. Sí, esto es muy interesante. Hay una ley que es la ley del ser, es la ley del uno, que dice todo es uno. Esto quiere decir, ¿cómo se llama? Disculpe. Don Antonio. Don Antonio, que yo soy don Antonio y usted es don Román. Bueno, no soy don, ¿verdad? Porque si no sería condón y usted no está. Ese es así, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que usted y yo, usted es yo y yo soy usted. Lo que a usted le beneficie, a mí me beneficia. Y lo que a mí me beneficie, a usted le beneficia. Sin, digámoslo así, eso como que no tiene falla. El gran asunto es que si una persona vemos que tiene una rebeldía ante una información que uno pueda compartirle, esa es producto también de nuestra rebeldía o de nuestro pensamiento. Número uno, hacia esa persona, decimos, ah, esa persona es uraña o es rebelde o es esto. Es algo que nosotros tenemos en la mente de esa persona. Y dos, puede ser que nosotros también somos así o hemos sido así. Eso es muy interesante. Si nosotros no supiéramos lo que es ser uraño o rebelde, no lo veríamos en las otras personas. Nos parecería algo extraño. A esa persona me contestó así, pero no sé qué sea, no sé qué sea esa actitud. Entonces, nosotros vemos cosas que nosotros tenemos y que sabemos cómo son. Entonces, eso es pieza clave. Dando un paso atrás o un paso adelante, como quieran verlo, el metafísico sabe todo esto de antemano. Y cuando le va a hablar a las otras personas sobre esto, uno dice, ellos quieren saber de esto. En el fondo es su ser, es el alma quien quiere saber de esto. Entonces, tú no abogas o no entras a la parte de la personalidad luchona, peleona. Todo lo negativo está en la personalidad, en el cúmulo de cosas que somos, que va a desaparecer, entonces nunca lo fuimos. Pero cuando tú vas a la parte eterna de esa persona, tú me dices, mira, yo estudio metafísica y ahí vemos esto, a ver si te puedo dejar un libro, o si quisieras en algún momento hay charlas, etcétera, etcétera. Y así, ¿me entienden? O sea, esto es mucho de, es como un, es un arte o una aproximación de cómo nosotros vamos beneficiando a otras personas de manera natural. No, 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 no lo, bueno, Tony Mendes de hecho sí lo, sí lo expresa así, pero eso es justamente el magnetismo. Existe un magnetismo personal que cada uno de nosotros tiene. Se los voy a decir así de plano, no sirve de mucho, es como la fama, no sirve para nada, si no la usas, ahora sí que para hacer tesoros. Entonces, el magnetismo se va dando en cuando tú dejas de ser, digámoslo así, dejas de buscar para ti y buscas para ti. Porque entonces tú empiezas a dejar que pasen las bendiciones, el amor, la sanación, la enseñanza, la curación, los dones. Entonces, ahí si eres condón, ¿verdad? Andas dando dones. Pero no son tuyos, entonces no sé si seas sin don o condón, pero pasa a través de ti. Y entonces al final, las personas reciben esa bendición. Que es el verdadero punto de lo que pasa cuando uno hace metafísica. No son las palabras. Aquí ahí han habido cientos de palabras y ustedes no se van a llevar las palabras. Ustedes se van a llevar la bendición, se van a llevar el don metafísico con ustedes. Y a quien quiera que ustedes le hablen de esto, ese don va a traspasarlos y va a llegar también a esa persona con la que ustedes hablen. Y ni siquiera a veces necesitan hablar, con la cual se sonrían, se den una mirada, o simplemente pasen por el lugar donde está esa persona, si ustedes siguen con esta conexión. Entonces, eso es justo, digámoslo así, el proceso de transmisión metafísico. Quien lo ha hecho magnánimamente ha sido Coni Méndez, la fundadora de Metafísica. Tan es así que sus libros traspasan. Por ahí lo vi, ¿verdad? En el 4-1. Sus libros traspasan, las letras de sus libros traspasan la vibración. Por eso, donde hay un libro de metafísica, es un centro de transmisión de esta bendición y de radiación. Y de que va a despertar a alguien por allí donde está ese libro, lo va a despertar. Entonces, son cuestiones, por supuesto, que como estamos trabajando con el yo superior, eso ocurre tarde que temprano. Puede demorarte siete años, catorce años, pero de que te va a ligar, te va a llegar tu día. Eso de transmisión se puede decir que también es lo que hacen los maestros, o sea, de tu octava. Exactamente. Eso se llama el Darshan. El Darshan es la vibración de los maestros que viven ya en la eternidad. Ellos ya lograron todo esto. Y entonces ellos ocupan centros donde ellos puedan anclar esas bendiciones, donde puedan anclar esos dones. El principal centro serían estudiantes avanzados, los maestros que viven en esta lógica, ¿verdad? De generosidad, liberados del egoísmo, de impersonalidad, liberados del asunto individual, o las situaciones, el individualismo. Y otro de los medios serían también los libros que transmiten esa vibración. Y otro de los medios serían las flores. Las flores son puntos donde los maestros pueden anclar radiaciones. Por eso es tan importante siempre tener flores cerca, y más en las actividades de metafísica, ¿verdad? Entonces, se va haciendo como esa conexión, o esa distinción de para qué servimos o para qué vivimos. Para lo inferior que se acaba, que perece, que se degrada, o para lo superior que trasciende, es eterno, son dones, se trascienden los cuerpos, trascienden los tiempos, trascienden las eras. Y allí es donde va la correcta sabiduría de la esencia de todas las cosas. Cada cosa tiene su lugar, cada cosa tiene su objetivo, cada cosa tiene su propio desarrollo, su propio, es un bloque de los legos o de los tetris que hablábamos. Nosotros, por eso es tan importante la cultura, el conocimiento, porque son bloques que si tú los vas teniendo, eso va de mando y no tienes espacios vacíos. Entonces, vas completando todo lo que se debe de tener, digámoslo así, como que todo en regla. Y eso es fundamental en este trabajito interior. Entonces, en este proceso de liberación, dejamos de pensar en uno, para como acoplarnos o sumarnos al todo. Dice acá, es la contemplación de la trascendente virtud. Esta trascendente virtud es llamada Samadhi, la contemplación de virtudes, la contemplación de dones. Uno ya puede, en ese momento, dejar de pensar, por ejemplo, en dinero. En lugar de pensar en dinero, piensas y contemplas la riqueza. Dejas de pensar, digámoslo así, en un objetivo perecedero, para pensar en un objetivo trascendental. La riqueza es trascendental. El dinero es un modo que se expresa, en el que se expresa actualmente parte de esa riqueza, ¿verdad? Antes hacían cambio, intercambio con cacao, trueque, etcétera, etcétera. O sea, el dinero es solamente un modo de expresión. Pero lo que sí es trascendente es la riqueza. La salud. Tú te concentras y contemplas la salud. No te concentras en un tratamiento, o en un médico, o en una persona. Te concentras y contemplas esa virtud y te conectas con ella. Piensas más en ella, la estudias. Por eso van a ver que hay en Metafísica libros específicos de curación, de provisión, de amor, de fe. Porque es cómo tu mente va trabajando en todo esto. Nosotros, mientras estamos aquí, estamos haciendo un trabajo que yo no le diría filosófico, pero quizás sí filosofal. Que es de un pulimiento interior, de reflexionar sobre cosas de nuestra vida que ocurren todos los días, pero que nunca habíamos visto desde ese modo, desde ese cristal. Y entonces, a través de eso, es que puede venir un nuevo foco, un nuevo modo de vida, una nueva perspectiva. Algo cambia dentro de ti, hace un switch. Y con cada tantito, clic, ya. Lo tienes. Lo tienes bien amalgamado el bloque. Gracias.